muy buenas noches amigos de informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo pues amigos el día de hoy nos encontramos a 20 de noviembre del 2024 se confirma que Xochitl Galvez va por la creación de un nuevo partido político esto se reveló el día de ayer oficialmente porque yo ya lo había anunciado desde hace varios meses atrás fue durante la entrevista del pseudo periodista impresentable Manuel López San Martín para el programa de MBS Noticias donde la ex candidata del PRIAN confirmó que está explorando la posibilidad de fundar un nuevo partido político de acuerdo a la propia Xochitl Galvez su nuevo partido buscaría alejarse de las viejas prácticas políticas priorizando la honradez y la rendición de cuentas no se rían pero es así lo dijo incluso mencionó la importancia de establecer un derecho de admisión para evitar la entrada de figuras controvertidas cuando en realidad lo único que tiene que hacer es vetarse a sí misma porque sabemos que ella ha hecho su fortuna a base de contratos que se mantenían en el oscurito durante su gestión como funcionaria pública vamos a ver qué fue lo que dijo a través de MBS Noticias con este pseudo periodista Laura desde dónde estás caminando el país nos dices la gente te anima te está impulsando estás escuchando me imagino a los a los ciudadanos desde dónde porque insisto la oposición está bueno muy desdibujada pues justamente hay la posibilidad de que un grupo de ciudadanos distintos no los del PAN del PRI conformemos nuevo partido político estás pensando en serio la posibilidad ahora sí me acuerdo hace par de meses estabas con nosotros dijiste voy a reflexionar voy a caminar el país voy a escuchar estás considerando la construcción de un partido político con un mecanismo totalmente distinto o sea que rinda cuentas que realmente esté cerca de la gente que no sean los mismos tranzas o sea de entrada por ejemplo había que tener derecho de admisión o sea sacarse ella misma debería decir bueno pues ahí está la confirmación por parte de Xochitl Galvez oficialmente pero no contaba con que Ángel Verdugo pues iba a enterar acerca de esta noticia y la pone en su lugar la primera persona que ha dicho voy por ella es la ingeniera Xochitl Galvez en una entrevista con un conductor de un programa televisivo y ahí planteó Urbi et Orbi que ella quiere formar un nuevo partido político y puso algunos requisitos dos específicamente que que más bien parecía que estaba invitando a personas a entrar a un seminario para estudiar la carrera del sacerdocio pero me parece casi ridículo decir deben ser personas así que estén entregados a esto que no sean así para integrar un partido político los partidos políticos los integran seres humanos por lo tanto imperfectos pecadores y exigirles cualidades morales que el 99.99 por ciento de la clase política actual no los tiene me parece una sencilla sencillamente dicho una ridiculez plantearlo pero bueno la ingeniera tiene mucha experiencia en eso de hacer el ridículo ahora bien obtener o realizar 200 asambleas en igual número de distritos con 300 ciudadanos se dice fácil pero no lo es ¿por qué razón? primero porque hay toda una industria en el país para acarrear gente acarrear ciudadanos y el grupo alrededor del cual está construido ese proyecto vamos a suponer que hace su planeación vamos a realizar la primera asamblea estatal en no sé Hermosillo o Culiacán o Jalí o Guadalajara la ciudad que quieran entonces inmediatamente la avanzada busca la persona que maneja gente así se dice ¿y qué pasó licenciado? me dijeron que me anda buscando sí compañero hombre quiero mi destata de esto díganme usted qué se le ofrece pues es que queremos jugar un partido así así asado y esta va a ser la primera asamblea de las 30 que queremos llevar a cabo y necesito no 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 más 2000 necesitamos para cubrir la eventualidad de que algunos estuvieran registrados como militantes de otros partidos pero necesitamos dar un mensaje de fuerza necesito yo que usted me ponga 5000 personas el domingo a las 5 de la tarde en tal lugar en el salón o en el gimnasio tal cuente con ello tiene usted los medios de transporte no usted tendría que ponerlos perfecto 5000 personas a unos 35 personas por camión estaríamos hablando de 100 100 para no fallarle 150 160 autobuses todo el día porque hay que ir por ellos y esperarlos y regresar ahorita probablemente el precio al que nos cotizaría alguna línea etcétera que tuviera ese número de camiones disponibles o dos o tres líneas para eso quizá unos 10 15 mil pesos cuando menos oiga pero como si quiere licenciado si quieres o sea no eso le estoy diciendo los precios y de aquí a enero quién sabe cómo se ponga el asunto pero bueno bueno a ver y empieza que el otro a sumar de esas 5000 personas ahí en la cosa es diferente yo estoy garantizándole a usted ciudadanos todos con su credencial vigente sin problemas y estoy con ganas pues de ver un nuevo partido van a ser 800 pesos cada uno oiga pero como bueno vaya y busque otra persona pues si usted piensa que es muy gravoso eso entonces cuando dice 5000 personas 800 pesos son 4 millones de pesos oiga pero espéreme luego falta el pipirín hay empresas que se dedican a esto de elaborar los lonches y ya tienen mucha experiencia en esto entonces pues hay algunas que van desde 70 80 100 pesos usted me dirá qué rango quiere etcétera y necesito yo por adelantado esas cantidades y luego cuando eso lo multiplican por 30 en ese momento estamos hablando de cantidades cercanas a los 400 millones de pesos y los dejo a ustedes con la pregunta tendrá la ingeniera apoyadores que le suelten o que le apoyen con 400 millones de pesos para realizar esas asambleas y todos los gastos que conlleva eso o quién estará dispuesto a jugarse ese albur a una carta que es obtener el registro o no poniendo 400 millones de pesos en la carta como ven ustedes las cosas no están fáciles pero el ánimo de la ingeniera bueno pues como ya le agarró el gusto a la campaña y todo pues quiere otro partido le deseo la mejor de las suertes a la ingeniera Xochitl Galvez Ruiz pero desde ahorita podría decirle ingeniera no se meta pero en fin es ella es una persona adulta toma decisiones ya sin necesidad de que un loco como yo le diga qué hacer pues ahí están las duras críticas que hace ángel verdugo en contra de Xochitl Galvez y es que tiene mucha razón en ese sentido bastaría ver el resultado del proceso electoral pasado cuando tenía apoyo del PRIAN supuestamente y en qué lugar quedó ahora va a conformar un nuevo partido político supuestamente para tratar de ganar la presidencia en 2030 por dios lo que hay que señalar y decir con todas sus letras es que Xochitl Galvez está buscando la manera de cómo seguir viviendo de el erario porque como ahora ya se extinguió el INAI y muchos de estos organismos autónomos que le daban los contratos para que pudiera vivir su vida como reina pues ya están desaparecidos ahora ya Morena los eliminó entonces ella está tratando de buscar la manera de cómo obtener ganancias y seguir viviendo a costa de todos los mexicanos esa es la realidad pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado y si les gustó por favor denle like a este vídeo suscríbanse al canal informa 24 saludos a todos bye bye